¿Cómo se llama? Camilo Plancho ¿De qué municipio viene? Envigado Bueno, esta es su primera competencia ¿Y cómo se siente? ¿Cómo está hoy su corazoncito? ¿Vamos a ganar? Sí Bueno, ¿a quién vas a saludar en este día? A Música Bueno, un saludo para los amigos de Envigado Que les vaya muy bien hoy Gracias